Una capitana que se merece todo, Amaya Valdemoro. Veinte años en la elite, siempre rindiendo, es muy complicado batirlo, es muy complicado. Es una persona que ha hecho muy grande al equipo y se ha hecho ella muy grande, es para nosotros que esta es uno de los referentes más grandes que tenemos en el Aloncesto Español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguro que ella la habrá vivido igual. Gracias. 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 Gracias.